Bueno, no sé si mucho solo, el que hoy tenemos en nuestra comunidad, pero seguramente que detrás de las nubes, si las separamos un poquito, lo encontramos. José Calvo, Meteos Ojuela, muy buenas. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Muy bien, vaya tiempo, vaya tiempo más variable que tenemos. Suben, bajan las temperaturas, sol, nubes, mañanas frías, alguna tarde calurosa, valga la redundancia. María, seguro que esta locura climática, no sé si tendrá su lógica, esta locura climatológica, no sé si tendrá su lógica o al menos una explicación. Bueno, sí, estamos dentro de una época muy variada, quizá un poco extraña, porque este mes de mayo se está comportando algo diferente a lo normal. Mira que el mes de mayo en La Rioja suele dejar tormentas, lo que tú dices, periodos de mucho calor, otros de menos calor, de más frío. Y es que llevamos varias jornadas, incluso una semana, diez días ya, con una situación zonal del oeste. Nos encontramos justo en el límite donde se separan la masa de aire frío polar, estamos hablando de capas altas, y la cálida subtropical. De hecho, hay mucho contraste ahora en la península entre el tiempo del norte, que hay frentes que hace fresco con lluvia, y el sur, donde están dando temperaturas máximas. Y en La Rioja estamos justo en el límite de esa separación de masas en altura, y lo que estamos notando es esa variación. Cuando predomina aire más frío, pues bajan mucho las temperaturas. Ejemplo, hoy. Hoy la máxima no pasaremos de 20 grados, sin embargo, ayer casi rozábamos los 26 grados. Y ese va y ven, además, está adornado, entre comillas, con esos frentes que rozan el norte peninsular, y en que nuestra región deja nubosidad abundante. Cuando llega el frente, algunas precipitaciones, sobre todo en el oeste de la región y en zonas de la ibérica, y mucha menos agua cuanto más hacia el este, porque los vientos predominantes son del oeste. Así que ese carrusel es lo que tenemos, ese carrusel de temperaturas, lo mismo lo que dices tú, no sabemos ya si salir con un jersey o con un anorá o en manga corta, y es de dónde venimos y probablemente de dónde vayamos. Menos mal que la boca nos la cubre la mascarilla, que si no, este sería de esos tiempos donde llegan esos catarritos inesperados de la primavera. Así es, así es. De hecho, es que además, ayer me encontraba por la calle y dice, ¿dónde vas con la anorá? Digo, joder, pues esta mañana hacía mucho frío. Digo, ahora ya veo que hace calor, pero incluso cayeron algunas gotas. Digo, mira, no iba tan desencaminado, ¿no? Pero así es, así es. Así, fíjate que, oye, lo que te decía antes, la temperatura rondará los 20 grados de máxima, pero la previsión de mañana es de 28. Todo debido a ese cambio de vientos, ahora estamos bajo el influjo de esos vientos del oeste, pero con una cierta componente noroeste, cierta componente atlántica. Sin embargo, mañana giran un poquito al suroeste, sigue siendo una componente oeste, pero más de tierra, más terral, son vientos más secos y más cálidos. Y se dispararán las temperaturas, pues entre 8 y 10 grados, en diferencia con hoy. Así que los que hoy se habían puesto la anorá, mañana que se lo quiten. Yo siempre digo que estos son de esos días que llevas al trabajo a primera hora de la mañana, es una norac, una chaqueta un poco más gorda y que al final te la dejas. Al final te la dejas. Así es, así es. Ves la ventana y dices, no, no, que hace buen tiempo y ahí se queda en el trabajo. No habré perdido yo abrigos por este tema. Bueno, si te parece, hacemos también, bueno, hemos hecho ya un poquito más o menos, ¿no?, de balance, ¿no?, pero son 19 días que llevamos del mes de mayo este extraño. Sí, efectivamente, lo que te decía al principio, quizá está siendo un mes de mayo más fresco, con temperaturas, pues estaremos dentro de la norma, incluso un poquito más frías. Echamos en falta, pues, esas entradas de calor, que por lo menos hubo una hace 10 días, un sábado que hizo mucho calor, con temperaturas en el valle rozando los 30, pero yo creo que ha sido el único día de calor, calor. Después se han mantenido, pues, más fresquitas de lo habitual. Y en cuanto a lluvias, pues, va por barrios en el oeste más que en el este. Echamos en falta esas tormentas y a ver qué nos depara la segunda quincena de mayo. No nos vamos tan lejos, nos vamos a ir al fin de semana para terminar. ¿Qué va a pasar? Pues se mantiene, se mantiene esta tendencia en situación zonal de vientos del oeste o vientos del oeste dominantes. Entonces, el anticiclón se encuentra un poquito retirado, lo que te decía antes, mañana y pasado, tiempo primaveral. Lo que pasa es que con temperaturas altas, 28, en torno a 27, 28 grados de máxima en el valle. El viernes ya al final entra otra vez viento al noroeste, que será más evidente el sábado. El sábado de cierto será protagonista y, además, algún frente puede rozar nuestra región. Son frentes débiles, van a dejar más nubosidad, sobre todo en zonas del oeste, que precipitaciones. Pero, aún así, pues, un chubasquero en zonas de la Rioja Alta hay que tener a mano. Y aparece que el domingo se tranquiliza, que tras el paso de frentes se quedarán intervalos de nubes y claros con temperaturas un poquito más altas. Así que se mantiene el vaivén, se mantiene el tiempo variable y, nada, así que cuidado con lo que se lleva a la calle. José Calvo Meteo Sojuela, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta la semana que viene.